Esta toma no me está haciendo justicia No tengo tanta papada ¿Qué tiene que ver con esto? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Creo que están bien las luces ahí, ¿no? Necesito que me produzcan el canal Pero bueno, yo puedo No sé por qué lo de atrás lo veo como chueco Si yo lo veo de atrás, no lo veo chueco Pero cuando me grabo lo veo chueco Así que espero que en el video no quede chueco ¿Cómo están ustedes? Creo que me dejen en los comentarios a mi piel Pero antes de seguir hablando No saben que tienen que poner su... ¡STOP! Una pausa y hacerse sujo del momento de la semana Que en mi caso es Café de mi Nespresso Vertuo Bye y ya Amo el café frío ¿Me dirán 11 y 11 de la noche, Joel, tomando café? Sí, porque no hay horario para el café Café es vida El café es emoción Y ya está Esta toma no me está haciendo justicia No tengo tanta papada ¿Qué es lo que me estoy fijando? No importa, salgo como salgo Hermoso igual Eso está claro Ustedes que están tomando Whiskeycito, fernesito, matecito, café, té, chocolatada Quiero que me dejen ahí en los comentarios Por el sujo del momento de la semana ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a reaccionar A una canción de Ventino en vivo Conocí a Ventino hace muy poco ¿Cómo, cómo? Porque me apareció como la recomendación de Mira la serie de Ventino, Joel Y yo dije Ah, ah Una serie musical Son de los mismos de lo que hacen la reina del flow Creo que se llaman Caracol TV, ¿puedes ser? Si me estoy equivocando Déjenme los comentarios Me devoré la serie entera ¿En cuánto? ¿Una semana? He de decir que en el medio se puso un poquito aburridita No lo voy a negar Pero me encantó Subí un par de reels Yo hablando de la serie Y me dijeron ¿Qué reaccionaba Ventino? ¿Qué genial? ¿El CD de la serie? ¿El CD? ¿Cuántos años se me cayeron al decir CD? Un montón En Spotify Escuché el soundtrack de la serie Y lo escucho muchas veces Pero de ellas No escuché nada Ay, por favor Sí investigué que eran cinco Y me sorprendí Que Olga Es Mirabel de Encanto Que la amo Me parece que hizo un trabajo hermoso En la serie ¿Tú de mis favoritas? Sí No sé cuál es su favorita Déjenme en los comentarios ¿Qué es la favorita de Ventino para ustedes? O por ahí las cuatro No hace falta que sea una sola No puedo creer Lo que canta Natalia Me encanta Y la voz de Olga también Son dos voces favoritas Siento que tanto Maki Como Camila Hacen muy lindos arreglos vocales Entonces entre las cuatro Hacen como un súper lindo conjunto ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí Eso es solamente lo que vi en la serie Hay que ver si también la serie Estuvo compuesta como para que Nos gusten más unas que otras Suscríbanse Porque no se suscriben Así que suscríbanse al canal Háganme el favor Así somos cada vez más No dije que canso me reaccionar Pero déjame equivoqué Como yo digo siempre Es mi opinión Mi punto de vista Es mi verdad No tengo la verdad absoluta Es lo que yo pienso Lo que creo Lo que escucho Y lo que sé En base a la experiencia Y el estudio que yo tengo Con respecto a las artes ¿Ves lo que les digo de Maki? Esta voz grave Pero aireosa Es súper linda de escuchar A mí me gustan más Las voces agudas Con potencia Por algo Lea Michelle La increíble actriz de Broadway Y protagonista de Glee Es una de mis cantantes favoritas Porque me gustan Ese tipo de voces Pero Maki tiene lindos graves Porque aparte le dan soporte Cuando hacen los arreglos Esta voz como quebradita También es súper interesante De escuchar Hermoso ese arreglo Que están haciendo las dos Como no las conozco tanto No logro deducir Cuál está haciendo la Melo Y cuál está haciendo la voz arriba Si me preguntan Como si fuese una evaluación Tengo miedo Para mí Nati es la que está haciendo la melodía Y Camila es la que está haciendo Los arreglos arriba A ver ahora que vayamos avanzando Vamos a ir escuchando Pero ese arreglo sonó Empastado Súper suave Muy lindo Primero Olga Quinto porque el lindo De la voz de Olga Para mí tiene potencia Ni graves y tiene agudos Me parece que es mezzo Puede ser mezzo Si saben déjenme en los comentarios Y si no Tienes a unos hermanos Con bastantes graves Ahí Camila Le hace una contestación Súper lindo Lo que está haciendo también Camila Lo que pasa es que Está como en formato vertical Hay veces que no me las ponen Las cuatro No puedo ver quién Es la que está cantando I'm sorry for everybody Uff Ese cor Los graves los tiene súper bien Olga Audo con los clava también Ese arreglo que hicieron Creo que lo hizo Natalia y Mackie Muy lindo Que esto es lo mismo que me pasa Cuando yo escuchaba el CD De la serie Sus voces suenan bien No es fácil Que personas que se dedican al pop Puedan cantar a voces Y se empasten bien El manejo que tiene Natalia De su voz es hermoso Hace una voz pasada Súper linda Y súper limpia Pero cuando tiene que hacer Una voz fuerte Lo hace Y la manda para adelante Sin problemas No suena tironeada Y ellas haciendo Estos arreglos Encima no hay instrumentación En este momento Entonces suenan sus voces Como plenas Me encanta Fueron espinas Cuando prometiste rosas Fueron espinas Cuando prometiste rosas No conozco la canción Pero la letra Me está encantando ¿Escuchan esos arreglos? Las diferentes voces Que se escuchan Así es Ninguna está queriendo Ser protagonista Ninguna quiere sonar Más que la otra Y eso es importante ¿Qué? Fui equivocada Acaban de hacer Esas tres voces Hermosas Mackie Olga Y Camila Muy lindo Me enoja que se hayan separado Porque ahora que yo las conozco Y que me gustan No las voy a volver nunca en vivo Encima mi amiga personal Daña Valenzuela Hizo un video con ellas Hace unos meses atrás Acá en Ciudad de México Y yo no sabía ni quiénes eran ellas Las podría haber conocido Ahora tengo una razón Para olvidarte ¿Ven lo que hace? Ahora tengo La manda adelante Pero después Olvidarte Una cosa así No me sé la melodía Porque es la primera vez Que la escucho Y eso creo que es lo lindo Porque tiene matices vocales Olga también los tiene igual Porque es verdad Yo siento que Natalia Maneja muy bien Las dinámicas La voz fuerte La voz media La voz piano O lo de Olga Como dije antes también Hasta ahora Camila y a Mackie Muchos no las escuchamos Acá Mackie Duele más tenerte cerca Es una voz más aireada ¿Está mal? No Siguiente pregunta Es su estilo Y está perfecto Y es súper lindo de escuchar también Y hace al grupo Pero esa es la diferencia Que yo veo por ahí Con Natalia por ejemplo O Olga Que siento que tienen Como mucho más potencia No quiero que me pidas más perdón ¡Ey! Razón Con cada error Viene una explicación Camila tiene una voz Soprano Mira te lo voy a decir Está colocada adelante Está colocada en esta parte De los resonadores Eso hace A mi parecer Que a veces Las voces así Suelen faltar un poco de matices Lo lindo de esas voces Son potentes Tienen los agudos Los clavan Ahora con más razón Digo que la del inicio Era Camila La que estaba haciendo El arreglo arriba Pero Si solo nos quedamos ahí En esa voz como nasal Nos perdemos otro tipo de matices Hay que ver Porque por ahí más adelante Los hace ¡Uf! Eso me gustó Eso sonó con más cuerpo Que lo anterior ¿Ven ahí la diferencia Entre el amar y saber perder De una y de otra? No las estoy comparando Para que ustedes Entiendan de diferentes colores O de diferentes colocaciones De voz Están en una misma zona Pero Tienen una voz con más cuerpo Y Camila La manda más adelante Con amor Allá me aprendí esa parte ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo? Y no puedo ver Quién hizo el otro arreglo Porque me ponen solo a dos ¿Por qué no me graban A las cuatro? ¡Uf! O sea Las dos van arriba Olga sube Pero para mí es Camila Te hace la de arriba Hermoso Olga tiene una voz Con más cuerpo Camila la tiene Más adelante Entonces ahí Se puede notar la diferencia Entre las dos voces Ahora en edición Dudo Que ella Y también puede llegar A ser Makis Si fue Makis También suena esta combinación Interesante Porque Makis Tiene la voz más liviana Y más aire Y se arma Eso lindo Que me hizo poner La piel de gallina Me hizo gritar ¿Ven que también Lo que les digo De los cambios de dinámica Olga recién se pudo Ir a hacer ese agudo Y ahora puede bajar De nuevo Sin problema No queda Ni agarrada arriba Ni después queda Agarrada abajo A ver Es hermoso esto eh Si escuchan las cuatro voces Sonando Son muy prolijas Está bien que esta es la primera vez Que yo la escucho Capaz Hay 10 afinaciones Que yo me estoy perdiendo Por ser la primera vez Ven que de hecho Camila hace esto O sea para mandarla acá Esto hace La voz vaya ahí Distinto a si yo hago esto La cubro más Digo estuve equivocada Para para Ahí Makis fue arriba Ojo Tendrá Amplitud De registro Makis Porque en esta canción No la estamos escuchando tanto Pero en el inicio Empezó a cantar Grabe Los inicios suelen ser graves Y ahora acaba de hacer ella El agudo arriba Ojo entonces Porque ahora En las partes que no las vi Grabadas Quizás Makis Es la que estuvo haciendo El arreglo arriba Como así O como no Déjenme en los comentarios Si saben si Makis Suele hacer arreglos Arriba o abajo Qué lindo eso Lo que acaba de hacer Makis Ahora Fue Livianito Su voz es airiosa Y es livianita A huevo que sí Pero también puede tener Sus graves Qué interesante eso Porque para un grupo Es un sonido mucho más Poder tener amplitud De registro Que por ahí Tiene un registro más acotado Power De Nati Amo Es hermoso Lo que hicieron recién Ahí El prometiste rosas El agudo Lo hizo Makis Porque me gusta Que puedan hacer Arriba o abajo Que puedan hacer melo Que puedan hacer Diferentes cosas Porque eso demuestra Que tienen buena técnica vocal Ven no puedo ver Quien hizo En ese no no De recién No pude ver Quien hizo el anterior Pero en el de recién Makis fue arriba Y Camila hizo la melodía Ojo Ojo Fue Makis Esa ¿Qué? Pará, pará De nuevo Wow Me encantó Lo único que quiero decir Es que me hubiese gustado Verlas a las cuatro Para poder definir Y entender Quien hace como Que parte Y la perra Se guía Y seguía Pero hermoso Muy buena técnica Saben que hacer A mi Y quiero que me dejen En los comentarios Si saben Quien es la que suele Hacer el arreglo arriba El arreglo abajo La melo Porque si están viendo Fans de Ventino Supongo que esa información Ya la van a saber Porque yo acá Al no poder verlas A las cuatro Me perdí de cositas ¿Qué les pareció? Habían visto el clip Quiero que me dejen Todo en los comentarios Para que podamos Ahí chatear Y que me tiren Toda la info de Ventino Que tengan Porque por más Que Ventino Se haya separado Yo las voy a seguir escuchando Y desde esto Me dio más ganas Todavía Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen con este video? Para ver si pensamos Lo mismo o no Saben que me tienen que seguir En mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Joelabadokey Como para ver ahí Mi día a día Y obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene